Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sin Giro ¡Gol! Nacional 1 Sincero Gritano Bolso Nacional Loma Má de Informativa Subió Espino Que lo decíamos Lo mejor Lo más peligroso La perra izquierda Con Espino y Jiménez Hicieron una notable jugada Como hay que hacer Como pedimos Hacer el 2-1 Hacer una pared Abrimos la cancha Gran centro de Espino La bajó Renato Pelió Masia Y entró Pereiro A los goleadores El pibe Iniciando su carrera En la primera de Nacional Este jugador Que está llamando A dar los grandes A la... Se demarcia para Pereiro En estar en el área Nacional Pereiro, Pereiro, Pereiro ¡Gol! 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 Comanda de pena al área ¡Scoti! ¡Gol! ¡Pereiro! ¡Gol! 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 ¡Hay carga Nacional! ¡Está el primero! ¡Gol! 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 ¡Pereiro! ¡El rebote! ¡Le quedó la llegada con Pereiro! ¡Gol! 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 La Liga Le va a pegar porra la mano Nacional Ejecuta porra el calcio Andalba ¡Gol! ¡Gol! Ahí está el primero Alimendi La saca en la línea Alimendi ¡Gol! ¡Gol! ¡Pedeiro, gol! ¡Pedeiro, gol! Centro al área, para Alonso, despejado, coltero, Pereiro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Pereiro! ¡El segundo! ¡Vamos, Gastón! ¡La pide de pena, Pereiro, Pereiro, enudió al altero su golazo, ¡gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, Gastón, Gastón! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Gastón! A la mediana le quedó Alonso, busca el remate, le quedó Pereiro, se metió en el área, ¡le pega! ¡Le pega! ¡Gol! 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 ¡De Nacional, Román, Pereiro! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gritalo! ¡Gritalo, Bolso! ¡Gritalo! ¡Con los partidos de las buenas que en las malas! ¡Ya no me caen! ¡Gol! ¡Gol de Nacional,opherino! ¡Va a Pereiro! ¡Pereiro! ¡Gastón! ¡Pereiro! ¡Que no había hecho un buen primer tiempo! ¡Que estaba rindiendo mejor en el segundo! ¡Gastón! ¡Pereiro ¡tenía que aparecer! ¡La mandalón larga! pivoteó Barcia, Alonso notable la media luna descargó para Pereiro y en la zurda la izquierda lo encaró a Franco Romero y la cruzó toda de zurda, violento remate para poner el tercero para empezar a liquidarlo gran jugada, gran gol de Pereiro así te quiero Torero Somos Pasión Tricolor 10-10 AM Sengiro